Corazón Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Antonio Yo me estoy enamorando A mi me pasa lo mismo que a ti Angie Corazón Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Yo no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Muy buenas noches bienvenido a nuestro Cuarto programa ya El show gigante aquí en Kenchichiloé Nuestro canal 10 por supuesto Le damos la bienvenida a todos ustedes Que nos están viendo a través del canal 10 Artv Y también a través del fanspace El show gigante Bueno amigos también queremos contarles Estamos felices con todas las repercusiones que tenemos a través de nuestro fanspace El show gigante Y a través de los canales de televisión que están conectados con nosotros Aparte de que nos vemos en Estados Unidos También nos estamos viendo en Uruguay Así que un saludo y un beso a todos los amigos de Uruguay Gracias por estar con nosotros Y esperamos que les encante el programa Y podemos estar con ustedes mucho mucho tiempo más Para seguir con el programa y como ya se nos acabó septiembre Y llega octubre con el 18 chicos Comenzamos entonces con un gran conjunto folclórico de nuestra comuna Ellos son el conjunto Kilmahue Bienvenidos ¡Adiós! ¡Adiós! Un saludo Escribo la última carta Esperando que me olvides Esperando que me olvides Yo quiero que por mi culpa Te vayas quedando solo Te escribo la última carta ¿Cómo puedes pedirle Que yo te olvide Si tengo la esperanza Que quedes libre Si ayayay ¿Cómo puedes pedirle Que yo te olvide Si ayayay Que quedes libre Si dulce tormento Me pasaba ese tiempo Dos sufrimientos Si ayayay Espero yo olvidarte Dejarte amarte Si ayayayay No 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 ¡Gracias! 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 de María Isabel Galvez, a eso que queda ahí en tu humildad, alto. Estamos contentas, la verdad, María Isabel, que hayas vuelto a nuestra comuna. Supimos que te fuiste de Kemchi, pero regresaste. Cuéntanos, ¿por qué volviste a nuestra comuna con este centro de estética tan maravilloso que después la gente va a conocer así como vaya pasando el programa? Bueno, yo volví hace muy poquito. Estuve un poquito más de cinco años en Dalkau. Muy agradecida a la gente de Dalkau, ¿eh? Y la gente de Kemchi siempre me siguió. Tengo unas clientas, pero ni te imaginas las personas que han sido todos estos años. Y bueno, por razones personales decidí que ya era tiempo de volver y qué mejor que volver a mi casa, a mi comuna y entregarle mis conocimientos a la gente que está conmigo. Claro, claro. Y qué mejor que aquí, en el espacio, un espacio entero, natural, bello. Y bueno, vengo preparada con todas las ganas, con todo el cariño a entregarles todos mis conocimientos. A los hombres, a las mujeres, a todos. A todos y a la juventud también, pues a los chicos más jóvenes también. La verdad es que, mira, yo veo acá que tienes esto. ¿Qué es lo que nos ofreces tú aquí en tu centro de estética? ¿Qué nos puedes ofrecer? Vemos que tienes un lavadero de pelo. Te invito a conocer todos mis conocimientos. Sí, conozcamos y cuéntanos qué haces en cada lugar acá de tu centro de estética. Bueno, esto es más chiquitito porque está pensado para una atención personalizada debido a las situaciones que nos encontramos. Sí. Por lo general atiendo a una o dos personas, entonces es muy personalizado el trabajo. Hago tratamientos capilares, tratamientos faciales, tratamientos corporales, depilaciones, pele definitivas, en cera, y bueno, todo, todo eso que tiene que ver con la estética integral. Lo más nuevo es lo de ellas. Además de los masajes. Los masajes son muy importantes. Son muy importantes. Así que las mujeres, ahora que se acerca el verano para que empecemos a reducir un poquito los rollitos que tenemos además. Cuéntame, ¿de qué se trata cada tratamiento que tú realizas aquí a nuestras mujeres? Diversos tratamientos, Carlita, Diversos. Hago tratamientos reductores, reafirmantes, anticelulíticos, y también mucho lo que tiene que ver con relajación, con dolores musculares, con estrés, eso, trabajo todo el área de relajación con piedras calientes. Eso te decía piedras calientes. Sí, esos son masajes especiales. Ya. Ahora te puedo contar, mostrar. Mi estrella. ¿Esa es su estrella? Esa es mi estrella, esa es mi IPL, con la cual yo realizo tratamientos de remoción folicular, o sea... O sea, depilación definitiva. Sí, láser. Depilación definitiva, pero también con esa misma máquina trabajo, rejuvenecimiento facial. Ah, mira qué interesante. Una cerveza, por ejemplo, todo eso. Ah, también, o sea, para la juventud, tiene que venir acá, a todos los niños que sufren de acné, en su carita, vengan acá con María Isabel Galva, entonces a... Sí, todo lo que sea... Eso. Bueno, ondas rusas, acá te puedo mostrar, lipoláser, cavitación, ozonoterapias, para las desincrustaciones, o también para las irrigaciones faciales locales. Ya. Es todo eso, es todo lo que tenga que ver con facial. Como ves, tengo hartos adelantos en cuanto... Sí, eso es lo que vemos. En cuanto a tecnología. En cuanto a tecnología. Así la gente puede venir con confianza a verte también. Sí, además, con todo... Y la experiencia que tiene, mira, mira todos los certificados que tiene ella ahí, nos da una real confianza para venir a hacernos los tratamientos contigo. Sí, de todas maneras, yo lo espero con mucho cariño, pero además de todo esto, Carlita, de todo lo que sea tratamiento facial, corporal, capilar, ¿cierto? Te tengo otra sorpresa. ¡Uy! Yo quiero ver la sorpresa. Quiero verla, quiero verla. Sí. Ya. Y ese es el plus, mi innovación de mi centro. ¿Me entiendes? Entonces, vamos. Es la novedad, es la novedad. ¡Uy! Esto es tu... ¡La novedad! ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Tú es Pate Felicito, la verdad que no me lo esperaba así. ¡Sí! ¿Preparamos para ti? ¡Sí! ¿En serio? Pero yo no vine preparada. ¿Cómo que no? A mí te preparamos, no te preocupes por eso. No te preocupes. ¿Te pasa un traje de baño? Traje de baño, toalla, todo. ¿Y a la producción también? También. ¡Todo, todo! ¡Uy! ¡Qué hermoso! La verdad que... Y la vista espectacular, maravilloso. La temperatura del agua. Y el lugar también está, pero especial, rico. ¡Ay! Nos acompañó el tiempo y todo, solcito. ¿Sí? Cuéntanos. Madera de manío, ya. Solamente trabajamos con aguas recicladas, con aguas que están... que son aguas lluvias. Sí. Entonces, en las partes de afuera, a lo mejor después lo podemos tomar. Ahí está todos los estanques, los bichos, que reciben el aguas lluvias y con esas yo lleno las... a trabajo las... Las tinajas. La tinaja y el... Y el hidromasaje. Y el jacuzzi hidromasaje. ¿Y me puedo meter a cualquiera de los dos? A cualquiera. ¿O a los dos? Pero esta yo te la preparé, porque... ¡Ah! Está con cuarzo y sales de... ¡Ay! Y está calentita también. Sí, 37 grados. ¡Ay! ¡Ay! Exquisito. Y esto, ¿cómo la mantienes así calentita? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la...? ¡Ay! Le hacen fuego. Lleva una... Lleva una... Una estufita al lado de... Y eso es lo que mantiene al fuego. ¡Ay! ¡Espectacular! Disfrute. ¡Sí! Es que yo no voy a querer ir. Y esto tiene sales, me decías tú. Yo le puse sales ahora, de un cuarzo, y le puse sal de mar para que te relaje. Me relaje. Trata de que... Toma de que adormir acá adentro. Ayuda a las sales de mar ayudan también a desinflamar, a calmar dolor. Claro, y a botar de repente esas malas... Mala onda, las malas vibras. Eso, eso. Las malas vibras. Sí, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Sí, es muy lejos. Sí. Este funciona también con un sistema de hidropax que hace que vamos reciclando, reciclando y recirculando el agua constantemente. Ah, mira. Ahí no sé si alcanzas a ver, pero se nota el movimiento de las aguas. No es agua estática, no es agua... Siempre va en movimiento, el agua va corriendo, va ya. Y va reciclándose. No está estancada, como se dice, sino que va circulando el agua, el agua va circulando. Ay, qué bueno. Y es un filtro seguramente que la va limpiando. Y los filtros llevan unas especies de cuarzo, que son, no especies, son cuarzo, pero son diferentes tipos de cuarzo. Ya, y eso te ayuda a eliminar también bacterias y cosas del agua. Me imaginé, sí. Mira qué bueno. ¿Te gusta el agua? Sí, me encantó. Y me queda tan cerca que yo voy a venir varias veces. Oye, aprovechamos de invitar a las chiquillas, yo sé que las chiquillas, por lo general, siempre se juntan. Invito a las clandestinas, yo sé que ya saben de qué estoy hablando, invito a las clandestinas, que se junten aquí un día, también con otro emprendimiento del kimchi sour, que también vamos a estar por allá uno de estos días con las chiquillas y haciendo una entrevista también y que nos cuenten cómo comenzó todo esto. así que las invito a que vengan aquí, traigan su kimchi sour y lo van a pasar fantástico. No solamente a ellas. No solamente a ellas, todas, todas. Y pueden celebrar cumpleaños también acá. Se celebrar cumpleaños. Imagínate con el traje baño, aniversario matrimonio. Sí, qué sé, pero qué, muy, muy buena idea. ¡Gracias! 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 Quiere totalmente relajada, la verdad, María Isabel, que muy exquisita la tinaja. Te lo recomiendo a todo el mundo. Amigas, vengan todos, amigos también con sus señoras a celebrar momentos importantes y también esos masajitos que me dices exquisitos, la verdad que te agradezco. Así que aprovecha de invitar a la gente que te pueden ver a través de tus plataformas sociales invítalos para que puedan tener contacto contigo, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo agradecida de ti, agradecida de la producción. Pueden venir cuando quieran. Y aprovecho de hacer la invitación y extenderla a todas las mujeres, no solo de Gemchi, de todos los Chiloé, que puedan venir. Las de afuera, cuando vengan de visita, las turistas. Sí, sí, también. Y bueno, con cariño y a emprendernos más, pues. ¿Tu página web? ¿Tienes alguna página web? Tengo el centro de estética María Isabel Galvez, EIRL. Sí. Tengo fanpage, Facebook, Instagram. ¡Mira tú! Así que por redes sociales se hacen las reservas y todo eso. ¿Y teléfono? ¿Algún teléfono? Sí, 954-12-3562. Ahí va a aparecer también en la pantalla el teléfono de María Isabel Galvez para que pueda llamarla y ver sus horitas. ¡Las espero! No saben cómo lo pasé. Excelente. La verdad es que lo pasamos espectacular. Yo creo que lo más enojado era la producción que no pudieron meter ni las patitas al agua. ¿Cierto? Así que le agradezco a María Isabel Galvez por haberme tenido esa tinaja calentita ahí con un pizquito sour. Así que la verdad que lo pasamos espectacular. Espero que te vaya muy bien María Isabel. Yo sé que con esto esto es una empujadita que te vamos a dar aquí en la comuna y espero que te vaya muy, pero muy bien. Bueno, este no va a ser el único emprendimiento que vamos a estar mostrando. Vamos a estar toda la semana mostrando emprendimiento de mujeres y también, ¿por qué no? De algún varón de nuestra comuna que quiera que tenga su emprendimiento. Si quieren venir al programa o quieren que vayamos a donde ustedes, llámenos. Aquí sale el numerito acá abajo en el pancólogo. también, ¿cierto? Para que podamos comunicarnos. Lo que todos estamos esperando esta noche es el show internacional. El artista internacional es un maestro de la canción. La verdad es que tiene muchas, muchas canciones que yo sé que todos vamos a recordar y él estuvo en Viña, no solamente en Viña, en varios escenarios importantes de nuestro país. Así que quiero dar la bienvenida al maestro Antonio Río. Bienvenido. Hola, Carla. Gracias por invitarme al show gigante y con mucho cariño, con mucho respeto le quiero dedicar este hermoso show para todo Chile. Un show virtual al estilo de Antonio Ríos. Un beso grande y que Dios lo bendiga a todos. Y vamos con la palma a todos. Para todo el país. Desde mucho tiempo nos volvimos a encontrar nos quedamos frente a frente sin poder hablar. Me miraste a los ojos me dijiste cómo estás y sin darnos cuenta nos volvimos a abrazar y te besé en la boca con tanto amor y te volviste loca. Lloraba de emoción y nos dimos cuenta que el fuego no se apagó que a través del tiempo renació el amor. Pero me dijiste yo estoy casada tú estás casado ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siento nuestra piel. Tú estás casado yo estoy casada ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siento nuestra piel. ¡Vale! Y nos fuimos caminando yo no lo pude creer que tenía entre mis brazos a la mujer que tanto amé con tu risa inconfundible como la primera vez tuve esos apasionados que me quemaban la piel y te besé en la boca con tanto amor y te volviste loca lloraba de emoción y nos dimos cuenta que el fuego no se apagó que a través del tiempo renació el amor pero me dijiste yo estoy casado tú estás casada ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siento nuestra piel. Tú estás casado yo estoy casada ¿qué vamos a hacer? No me preguntes nada y hagamos ahora lo que siento nuestra piel. ¡Vale! ¡Vale! Cuéntame linda gitana tú que eres adivina ¿qué pasará mañana con mi corazón? Arriba con las palmas ¡Vamos Argentina! ¡Vamos París! Cuéntame linda gitana tú que eres adivina ¿qué pasará mañana con mi corazón? Porque vivo enamorado de tus lindos ojos que me vuelven loco loco de amor ¡Ay! Gitana mía tu pelo al viento tu dulce boca endulza mi vida ¡Ay! 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 Gitana mía es apasionada te quiero conmigo ¡Gitana amada! ¡Ay! 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 Gitana mía tu pelo al viento tu dulce boca endulza mi vida ¡Ay! 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 Gitana mía es apasionada te quiero conmigo ¡Gitana amada! ¡Ay! 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 Cuando te estás bailando y mueve tus caderas todos te quedan mirando ¡Ay! mi gitana bella por favor toma mi mano y dime mi destino cuéntame linda gitana si te quedarás conmigo ¡Ay! ¡Gitana mía! ¡Es apasionada! ¡Te quiero conmigo! ¡Gitana amada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gitana mía! ¡Gitana mía! ¡Tu pelo, el viento, tu dulce boca endulza mi vida! ¡Ay! 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 ¡Gitana mía! ¡Es apasionada! ¡Te quiero conmigo! ¡Gitana amada! ¡Ay! 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 a la vida pero el viento con dulce boca endulza mi vida y ay 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 gitana mía es la apasionada te quiero conmigo gitana amada cuéntame linda gitana tú que eres adivina que pasará mañana con mi corazón quiero cantarte mi litoral formosa misiones corriente por a querido entre ríos bella santa fe y ese chaco mío que me vio nacer le canto a santiago y a tucumán chacarera y samba noche sin igual guitarra de salta guaino de jujuy joyita del alma que no de olvidar este cuartetazo que quiero cantar para mi argentina mi tierra natal sus bellos paisajes nunca olvidaré y por mis amigos yo regresaré que lindo que mi país conozca a usted también aquí nació maradona río messi y carlos gardel le pido a sus corazones que no me echen al olvido que el maestro que aquí les canta también es argentino y no ahí estaba entonces antonio río y agradecerle por supuesto por estar presente en esta noche con nuestro show gigante muchísimas gracias porque recordamos todas tus canciones bailamos con tus canciones nuevas por supuesto y una que una que me gustaba mucho es el nunca me faltes bueno y vamos a seguir amigos porque la verdad es que están ardiendo en las redes sociales está muy contenta a la gente con la sorpresa que le decimos esta noche para que sepa que antonio río todavía está vigente así que pronto pronto puedes venir a nuestro país hacer un espectáculo que pase la pandemia no más van a empezar a llegar todos los artistas nuevamente a nuestra comuna y a nuestro país también así que saludar a la gente a través de nuestro fans page a través de las redes sociales y saludarlas y decirles que estamos muy contentos de sus comentarios la verdad que nos dan muchas ganas de seguir trabajando para ustedes y hacerles una noche muy entretenida bueno amigos vamos a seguir esta noche entonces con la buena música argentina con la cumbia argentina ellos son ráfaga con ariel pucheta bienvenidos quédate conmigo no puedo dormir no puedo dormir si vos te vas no te vayas yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces tanta no me dejes tan solido si yo te amo yo te quiero te quiero te quiero te quiero conmigo no te vayas te lo pido por favor no no eres tú la que me llena de pasión eres tú mi luz mi vida entera mi vida entera mi vida entera no te vayas te lo pido por favor no me dejes tan solido si yo te amo yo te quiero te quiero te quiero te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida te da No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida te da Mi vida te da Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que tú volviste a creer Te lo dije corazón, que ella ya encontró tu amor Por favor, no hiciste más, que ella ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, la olvidarás Maldito corazón, ya déjale llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, te burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Quiero que todos hagamos palmas No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más, nunca más Hoy te dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía Me destrozaste el corazón con tus mentiras ¡Rafa! Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que sin mi amor no eras feliz Mentías Decirte y te reías Y te burlabas de mi gran amor Venías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Entonces yo no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Ráfaga En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo, yo siento tu presión toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que te adice a tu cabello Siento en mi pecho, volviendo el amor que ha llegado y que gritas de quiero Te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Ráfaga Llámame cariño si estás triste, llámame Amorcito, si te encuentras sola, búscame Porque tú bien, porque tú bien sabes que te quise Y en mi corazón siempre estarás Llámame, llámame, llámame cariño cuando quieras Búscame, búscame, búscame Porque mi corazón siempre estarás Ráfaga Buena noche con mucho cariño a Rodrigo Tapari Una, dale Un sabor Un sabor No sé qué pasó en mi vida, en este que se fue y no volvió, quiero sacarla, quiero arrancarla, entera de mi corazón. No sé qué cambió en su vida, porque tuvo esa decisión de abandonarme, de alejarse por completo de mi corazón. Que ya no me llamé, que hoy no puedo, no le puedo contestar, le voy a buscar para mi mundo nuevo. Que ya no me busque, que tengo miedo, que pueda, no solo, llorando por su amor. Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Y para qué sufrir todo este tiempo, amor, si era mentira, todo mentira. Y para qué llorar todo este río y mar, si era mentira, todo mentira. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! No, 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 no. Tenía miedo que me abandonaras después de haber sufrido tanto daño Temía que también utilizaras de mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto aquí guardado que estaba ahogándome con los recuerdos Sabía que se había terminado y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Será mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Será mentira, todo mentira ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Será mentira, todo mentira ¿Y para qué llorar todo este río y mar? Será mentira, todo mentira No sé por qué viniste a buscarme a mí, si hace tiempo que ya te perdí Y justo ahora te estaba olvidando No sé, con tantos errores que cometí ¿Con qué sentido te apiadaste en mí? Estoy dudando de que me perdones ¿Quién fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste ahorrarme Ya fue, vine a explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? ¿Cómo? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres Si acaso vos viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres Si acaso vos viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Como dice, arriba boca, como, 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 como ¿Quién fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, porque no entendí Si hace tiempo quisiste ahorrarme Ya fue, vine a explícame por qué no entendí Después de todo lo que te mentí ¿Por qué ahora no llegaste tarde? Y decime si viniste a buscarme Si acaso vos viniste a destrozarme ¿Cómo? Y decime si viniste a buscarme o qué es lo que quieres Si acaso vos viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Fuerte los aplausos ahí en casa Están bailando, me imagino que sí están bailando Vamos a cantar una canción que seguramente todos los que están del otro lado conocen Es una canción que pertenece a mi etapa, a mi recorrido por Ráfaga Espero que les guste, la cantamos juntos Esta canción que lleva como título No te vayas Y dice así No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto Que no puedo dormir Si vos te vas Y nena, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero y quiero conmigo Baby, ya tú sabes Te quiero y quiero conmigo Nena, no te vayas Yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta No me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero Te quiero y te quiero conmigo Baby, tú me matas Te quiero y te quiero conmigo ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Bailamos juntos! ¡Epa! ¡Qué ganas de bailar tenés vos, eh! ¡Cómo! O que te inviten a bailar, mejor dicho ¡Eso es! ¡Baila conmigo en casa, dale! ¡Baila conmigo en casa! No, no, no No te vayas, se lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Dice, si estoy bien, pues estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón y no volveré Ya no volveré contigo, ya no Diviértete, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? ¡Cómo! Fue difícil entender que ya no me querías Y que irá lejos, haberme entregado tanto Adiós Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no Las palmas vienen arriba, todo el mundo haciendo palmas Estás bailando, 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 dice Pero ya no, ya sé que tú no me querías Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Vamos a tomar un poquito de líquido No vamos a decir que estamos tomando Porque no vamos a hacer promoción a ninguna marca Vamos a hidratarnos Vamos a hidratarnos, esa es la palabra Arriba No vamos a entrar Quédate bien tranquila Ya lo guardé Y bajo el techo Es azotando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes y hasta cuidado No me des más amor, que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor y mucho más A ti yo te estoy debiendo, pero con esto ya basta Déjame a mí voy a resolverlo Demasiado para mí es de este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí es de este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo y todo mi corazón ¡Arriba! ¡Santa conmigo boca, judio! Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos Y me da pena que no te des cuenta que me alcanzó Demasiado para mí es de este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo y todo mi corazón Demasiado para mí es de este amor en esta vida Porque llena de alegría, todo y todo mi corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y demasiado para mí ¡Oh, oh, 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 oh! Todo y todo mi corazón Ahí va ¡Gracias! ¡Gracias! Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorás Me enamorás Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo Él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Y ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Te brindé Te brindé La mejor de la suerte Me propuse No hablarte Ni verte Y hoy que has vuelto Ya ves Solo hay nada Ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Más dañón Yo te aferres No te aferres No te aferres Ah Muchas gracias